Bueno señores, andamos aquí nuevamente. Ahí está el volumen. Bueno señores, andamos aquí en el área de acampar en el imposible. Sí, andamos en el campamento número uno. Ahí están los productores, El Salvador Bantur. Estamos en una cocina. No van a ver algo así de lujo que se diga, qué bruto, qué original está ahí. Pero una cosa así normal. Ustedes no entienden. Vamos allá va el compadre Jonathan. Dale volumen. Ahí va el raparito, mira. Dale. Ahí va Mr. Salvador. ¿Quién da música? Dale play. Algunas palabritas ahí chamaco. Bueno, sí, hola amigos de YouTube. Nosotros andamos acá visitando el área del campamento. Este es el área del campamento número uno. Como podemos ver aquí hay los espacios donde se colocan los turistas a armar sus tiendas de campaña para que no se les mojen. Y bueno, pues ya tenemos el puesto donde hacen carne de rezo, qué sé yo. Así es. Está algo aburrido esto. Miren, de los que no conocen los panales, ahí está uno. hay que ir aqui porque creo que ya no vienen a acampar aqui porque todo es desolado se ve ah si bebe si me va a crecer esta original para grabar también la vemos? si hombre tetetel estatete el volumen asi es señores suscribanse nuevamente al qanal para que miren este videito vale ya tiene improvisación pues si no voy a que te entrevistan tirale la pista dj en particular ya no estuero ah no no estuero dale pues dale tírate algo romántico pues si dale vamos a ver que hay aquí debajo un encendedor está ahí que es lo que ando grabando vaya a ver sirvilla sirvilla toma toma gracias gracias comprado no hombre no molesten si andamos acaparados vas a ir a buscar más aquí se puede ganar hasta dinero no efectivo está ahí no está vaya a ver los que no conocen las monedas del salvador a lo claro ahí está 10 centavos miralo yo que lo mira te digo 10 centavos colombianos colombianos vamos a ir a ver aquí dale volumen yes baby dale dale ya tu sabes no hay nada madera hay nada más ahí bueno señores aquí vamos a cortar esta parte y hasta la próxima seguimos les vamos a traer un detrás de cámaras y una película que vamos a filmar ahí dale así señores hasta la vista y 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